Hola, yo soy Christopher Robin, responsable de la solidaridad internacional en Amnistía Paraguay. Con Horacio y Claudia salimos de la Embajada de Rusia ahora mismo, donde encontramos al tercer secretario ruso, a quien entregamos los dos últimos informes de Amnistía Internacional sobre la región urbana. Y a quien explicamos la posición de Amnistía Internacional en cuanto a las transferencias internacionales de armas y en cuanto a los acontecimientos de la región MENA. Bueno, como dijo Christopher, soy Horacio Garcete del área de crecimiento. Acabamos de tener una reunión amena con el tercer secretario. Y, bueno, dijo que iba a informar, le iba a leer los informes, iba a enviar un informe a su guía.